¿Cuáles son los beneficios para el local? No nos desconcentramos, por eso nos desconcentramos, eso es lo que le dije también, a ellos no nos metemos en ese, pero lamentablemente, lo del refere es lamentable también, nos cobró un penal en el primer tiempo y el Orsay también que estaba habilitado y bueno, por ahí te lleva también la cuestión del árbitro. ¿También se juega así lamentablemente en esta categoría? Sí, porque estamos todos, estamos todos intencionados porque queremos buscar una ventaja para, a favor siempre, pero siempre en la debida estamos perdiendo. Pablo, igual la tranquilidad de un empate, hoy no con sabor a derrota como en otra ocasión, como por ejemplo en Chaco con Foregar. No, seguro, porque ahí hicimos todo el de gaste, ganábamos un a cero distinto y aparte un clásico, entonces por ahí salió un poquito más amargo porque hicimos todo el de gaste nosotros, hoy también pusimos mucha actitud y juego cuando teníamos que jugar, jugó el equipo, que es lo importante, y ellos no tuvieron casi opciones de gol, creo que hubo un cabezazo en el segundo tiempo, por ahí no más nada más, después estuvo Cristian, estuvimos tranquilos. Pablo, ahora se viene el Sapla, el martes ya. Sí, vamos a llegar, vamos a llegar, eso es lo que estamos hablando, el cuidado personal de cada uno, vamos a llegar porque tenemos que ganar, tenemos que dar una alegría a la gente y a nosotros mismos porque estamos de locales que estamos fallando y no podemos agarrar un triunfo.